¡Hey! Hola, ¿qué tal gente de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video más en su canal para MVP. Espero que todos se encuentren muy bien, familia. Hoy estamos desde acá, desde UMA, y es porque yo hace mucho tiempo quería grabar una motocicleta. La verdad, no se me había dado la oportunidad, porque cada vez que la venía a grabar, ya la moto se vendía. La verdad, se está vendiendo muy bien, y es para mostrarles esta Pulsar N160, una motocicleta que está aguerreando mucho en este segmento de la 160, que la verdad hay mucha competencia, como la Pachi 160, cuatro válvulas, ahora con ABS e inyección de combustible, la Hum, no, mejor dicho, hay muchas opciones. Entonces, la idea del día de hoy es conocerla, vamos a ver qué tiene esta motocicleta para ofrecer al público colombiano, pero primero los barcos, unas tomas bien elegantes de esta. Acá tenemos a su hermana 250, que es muy parecida en su diseño, pero esta, digamos, es una cilindrada menor y con menos caballada. Entonces, familia, los barcos, unas tomas bien bacanas de esa moto, para que la conozcan, y comencemos este video. Y bueno, familia, después de estas tomas bien elegantes de esta Pulsar N160, vamos a conocerla, vamos a ver qué trajo esta motocicleta para ofrecerle al público colombiano, y saber, pues, si es una muy buena opción en el mercado colombiano. Ustedes saben, como les dije, está un segmento muy guerreado, un segmento donde hay muchas opciones de compra, y muchas personas no saben por qué moto otario. Primero que todo, esta marca es India, una marca excelente, ha ido ganando mucha popularidad en el país, y qué más, que son los mismos de Volkswagen 100. Entonces, vamos a hablar un poco de su apartado de motor. Contamos con un motor 4 tiempos monocilíndrico, S.O.H.C., o sea, un solo árbol en la cabeza de fuerza, y de una cilindra exacta de 164,82 centímetros cúbicos, con una potencia máxima de 15,78 caballos de potencia, y 14,65 newton metro de torque. Esta moto viene igualmente con 5 velocidades, es de inyección de combustible, y viene refrigerado por acá por aceite y aire forzado, obviamente. Tenemos un muy buen motor, motor que responde muy bien al trabajo duro, y que, pues, digamos, es una muy buena opción para un mercado que está fluyendo mucho en el país. Digamos, desde el apartado de sus mandos y de su tablero, contamos con el mismo tablero de su hermana Mayola 250, revoluciones por minuto en análogo, y la otra información es en digital. Les voy a dar una pantallita acá, para que ustedes vean cómo es el tablero prendido, ya que no tenemos batería todavía, esa motocicleta acaba de llegar, como les digo, esa moto llega y se va, de una vez se vende. Tenemos revoluciones máximas, eso se prende cuando está limitado, tenemos testigo del ABS, testigo de direccionales, neutra, y paso de luces. Y por acá tenemos temperatura de motor, check engine, y batería. ¿Cuánto tenemos de batería? Tenemos un manurio muy deportivo, tirando, pues, mal a la deportividad. Tenemos acá lo que es paso de luces, luz alta, luz baja, direccionales, y su claxon o pito. Por acá tenemos cortacorrientes, encendido de luces, y encendido eléctrico. Recordemos que ya casi ninguna motocicleta viene con encendido de patada, para que no se preocupen, que no es nada del otro mundo. Por acá, en su mismo cuerpo, tenemos por acá un cargador USB, nunca está de más ir preparados, porque su celular, o cualquier aparato electrónico, se le puede descargar. Para que sepan, este tanque es grande, 14 litros, tiene muy buena capacidad, pues, de tanque. Entonces, nos puede dar una muy buena autonomía. En el tema de su mirada, tenemos iluminación en luz LED, es muy bonita, es que, mejor dicho, esa moto es muy parecida a la N250, esa es la luz diurna, y tenemos, sí, lo que son direccionales en halógeno. La verdad no me molesta, las direccionales, hacen su función, ya que sea estético, pues, ya es de gusto de cada quien. Tenemos suspensión telescópica sencilla y frenos ABS en la parte delantera con este freno de disco y tenemos el diámetro de estas llantas, diámetro de estas llantas y el diámetro de estas llantas es una 180 RIN 17, esto es una Eurogrip. Vamos por acá con el pito o el clachón, como le diga en otros países, tenemos la curva del exhausto y por acá tenemos una quilla de plástico, hace su función, que es cuidar de cualquier golpe o cualquier piedra que vaya a tropezar a su motor y funciona bien. Tenemos lo que es el caballete central, igualmente que gato lateral, para hacer cada uno de sus mantenimientos y demás. Tenemos acá lo que es el freno delantero, tenemos palanca, tenemos posapiés trasero, posapiés delantero, la bomba del disco trasero y vemos dónde sale aquí el tubo del exhausto, que es totalmente diferente a lo que es la 250, que el tubo del exhausto sí sale mucho más largo. Este es muy parecido a lo que es la NS200. Entonces tenemos freno de disco también en la parte trasera, también con frenos ABS, para que tengan ahí en cuenta y el diámetro de la llanta es 130, 70, rim 17, también euro grip. Y por acá tenemos guardabarros ahí, que nos serviría muy bien. Tenemos un tanback acá adelante, que nos protege para que no rayemos tanto el tanque y acá tenemos doble sillín, ese doble sillín pues hace su función de que la persona de atrás pueda visualizar mucho mejor lo que es el panorama. Vamos acá, calcomanías de Pulsar N160, se ven muy bonitas y tenemos iluminación en luz LED, en el stop y sus direccionales sí son en luz halógena. Tenemos por acá lo que es el guardabarros y como les dije, cinco velocidades. Primero para abajo, el resto para arriba. Otro de los detallitos, que esa moto pesa 154 kilogramos y para las personas que de pronto estén interesadas, esa moto vino en un precio de 10.799.000 pesos colombianos, hemos aproximado 2.439 dólares. Esto sin gasto de matrícula ni suave. Ustedes que me dicen ahí familia, hay varios colores, este es pues como el que está disponible, por acá también mostramos a la gemela, a la N160 y la verdad pues son motos muy bonitas, tienen buen diseño, esperemos que con el tiempo avance y podamos ver digamos cómo se comportan y demás. Es bacano hacer una prueba de manejo muy pronto, pero bueno, ahí lo hacemos con Despacio Entre Familia. Los dejo pues con esta moto, muchísimas gracias para todas las personas que todas me apoyan, más de 115.000 seguidores en YouTube y en Facebook, ya vamos casi rondando los 90.000. Entre familia, nos vemos a la próxima ¡Chau, chau!